En un video divulgado en redes sociales se ve a Francisco evitando que varios fieles le besaran el anillo de pescador, pero no es lo que parece el Papa Francisco permitió a monjas y curas besar el anillo papal el miércoles en su tradicional audiencia en la Plaza de San Pedro. Dos días después de ser criticado a la luz de un video que le mostraba retirando la mano de varios feligreses. Algunos sectores conservadores criticaron el gesto del pontífice de retirar la mano, denunciando que ello demuestra que Francisco se está distanciando de las doctrinas y las tradiciones de la Iglesia Católica. El Papa estaba de visita el lunes en Loreto, popular destino de peregrinaje italiano, donde recibió a una larga fila de fieles algunos de los cuales le dieron la mano, le besaron la mano o agacharon la cabeza en señal de reverencia. ¿Demasiados besos? Francisco empezó a retirar la mano solo después de haber saludado a una gran cantidad de personas. Quienes defendieron al Papa señalan que aún tenía pendiente ir a visitar a un grupo de enfermos y dirigir una sesión de plegarias. De cualquier manera, Francisco el miércoles nuevamente permitió a curas y monjes besarle la mano, en la audiencia tradicional celebrada en la Plaza San Pedro del Vaticano. Uno de ellos fue Sor María Conceta Esu, una monja y obstetra de 85 años de edad que ha ayudado en unos 3.000 partos como misionera en la República Centroafricana. El Papa, parado al lado de Esu quien le ayudó a sujetar unos papeles que casi fueron soplados por el viento, narró el momento en que la conoció en Bangui en el 2015, a donde ella llegó en una canoa. Esto es en señal de afecto y agradecimiento por todo el trabajo que usted ha hecho entre nuestros hermanos y hermanas africanos, en servicio de la vida, de los niños, de las mujeres y de las familias, dijo Francisco, otorgándole una medalla. Entre los que estaban observando estaba Marco Leridge, arzobispo de Brisbane, quien tuiteó, le besó el anillo. Ella seguidamente se inclinó y le besó la mano. Joya única conocido como el anillo de pescador en honor al apóstol Pedro, quien fue pescador y eventualmente el primer Papa, el anillo que usa Francisco es de plata bañado en oro, con una imagen de San Pedro sujetando las llaves de la Santa Sede. Cada Papa escoge su propio anillo, el cual es destruido al concluir su papado como símbolo del fin del reinado de cada pontífice. Me uno a mi pueblo en este día. Escribo esto, hoy, 24 de marzo, fecha que me trae tantos recuerdos dolorosos. Le agradezco su amor a la patria, le dice Jorge Bergoglio Aldo Dusdevich, autor de Salvados por Francisco el Papa escribió este mensaje el domingo pasado. En respuesta a una carta de Dusdevich sobre la presentación de su libro, en el que reconstruye los años de la dictadura, la represión y el accionar del entonces provincial de los jesuitas, a través de testimonios de personas perseguidas a las que él ayudó. En su reconstrucción de época, el libro es mucho más que una biografía del Papa, por eso en su misiva a Francisco dice, también yo deseo que el libro no sea la biografía de una persona a quien las circunstancias la quieren convertir en personaje, sino la historia de la patria. Con ilusiones y contradicciones, sus triunfos y derrotas la historia de esa patria que nunca, ni en las buenas ni en las malas, deja de ser la madre patria. Ojalá que su obra nos ayude a ser mejores hijos de esa madre. Al difundir la respuesta del Papa, Dusdevich explicó, el sábado 23 de marzo le escribí al Papa Francisco para contarle de la presentación del libro Salvados por Francisco en la sede de la CGT el domingo 24. El mismo domingo recibí su respuesta y luego de reflexionar sentí en mi corazón la necesidad de compartirla, tal como lo habíamos hecho el 13 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación. La respuesta del Papa incluye, de hecho, un mensaje a todos los argentinos, cuando habla de que la tarea de tender puentes es algo sobrehumano y citando al escritor yugoslavo Ivo Andrik. Dice, los puentes son las alas de los ángeles que Dios puso para unir las cumbres de las montañas y las orillas de los ríos, para que los hombres puedan comunicarse. Ojalá su libro haga crear, en los argentinos, la cultura del encuentro. Es trabajo de ángeles pero también de las ganas que tengamos nosotros de encontrarnos.